Vamos a conversar de inmediato con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Salaqued. Gracias, ministra, por acompañarnos. Muchas gracias, Mónica. La verdad que estoy muy, muy feliz, Mónica, porque, como tú sabes, hace unos minutos se acabó de saber un gran acuerdo. Mire, ni le alcancé a preguntar su reacción frente a este acuerdo. La gente no tiene por qué saberlo, pero para que no perdamos tiempo en la explicación, sino que en un resumen. También licencia de postnatal que va no con cargo al Seguro de Sesantía, sino que a FONASA o ISAPRE, según la cotización que tenga cada persona, se extiende por tres meses o lo que dure el estado de emergencia. Su reacción frente a este acuerdo. A ver, solo felicidad. Creo que hace unos minutos ganamos todas las mujeres de Chile. Yo siempre postulé, estaba segura, como ex parlamentaria, que se iba a lograr llegar a un acuerdo, sobre todo en un tema tan sensible como era este. Así que creo que ha sido una gran noticia. La verdad es que las mujeres lo necesitaban y aquí está la respuesta. Las mujeres y los hombres también. Por supuesto. Bueno, yo creo que es uno de los grandes valores. Y también quiero reconocer a la ministra Saldívar, quien lideró, ¿no es cierto?, toda esta negociación por parte del gobierno. Se ha hecho un gran trabajo, pero sobre todo ha habido muy buena voluntad por parte de todos los sectores para dar una respuesta efectiva y rápida, que es lo que necesitamos hoy día las mujeres. Siguiente punto. Se incorpora usted de manera permanente a la mesa COVID social. ¿Cuál es el rol y qué es lo que usted pretende impulsar en esa instancia? Bueno, lo que pasa, Mónica, es que es muy importante, tanto en la gestión de esta crisis como en las futuras soluciones para la fase de reactivación, tanto social como económica, que incorporemos un enfoque de género. Así que yo estoy muy agradecida a la mesa, quienes me incorporaron ya formalmente, y creo que ese tiene que ser nuestro gran aporte. Tenemos ante evidencia, ¿no es cierto?, con anteriores pandemias como el Ébola y el N1H1, donde se manejó con un enfoque neutro. Y la verdad que los resultados fueron tremendamente dolorosos. Nosotros lo que buscamos es que ninguna mujer quede atrás después de esta pandemia. Así que esa es la finalidad, ese es el objetivo, ese es el desafío que tenemos al estar sentados en esa mesa, que se incorpore el enfoque de género en todas las decisiones o acciones que se vayan a tomar, tanto durante como pospandemia. Claro, porque en el fondo nos afecta más el desempleo, más la violencia intrafamiliar, todo lo que tiene que ver con una pandemia, la pobreza y todo afecta más a las mujeres. Quiero preguntarle respecto de otro tema. Usted va a crear un consejo consultivo en que va a incorporar a distintas mujeres para las políticas que implementen desde el ministerio que usted lidera. Quiero que me dé un par de nombres. ¿Cuántas van a ser? Y que nos dé un par de nombres por lo menos. Adelántenos algo. A ver, Mónica, lo que pasa es que ya mandé la invitación hoy día. No te puedo adelantar nombres porque no he recibido la confirmación de todas aquellas personas que invité. Y creo que no sería justo que yo se sienta impresionada porque yo dé nombre ante un medio de comunicación. Una vez que los tenga feliz, los comparto contigo, pero sí te quiero decir una mesa amplia, una mesa transversal, donde hay mujeres que tienen una gran trayectoria, una gran experiencia, pero también multidisciplinaria. Hay mujeres de la política, hay mujeres del mundo de la medicina, del mundo de la academia, del mundo empresarial y del trabajo también, porque indudablemente este golpe que estamos recibiendo las mujeres con esta crisis sanitaria tiene muchas dimensiones. Ministra, invitó a la presidenta al colegio médico, ¿no? Pero no va a venir ella, va a venir otra representante, tienen una unidad de género, así que, bueno, no me ha confirmado, pero supongo que va a venir. Perfecto. Ahora vamos a las medidas que tienen que ver con la pandemia respecto al tema de la violencia de género, que es un tema brutal, no solo en la pandemia, sino que en el día a día. Pero respecto a la pandemia, quiero preguntarle qué pasa, porque hay 8000 mujeres que se han contactado con este WhatsApp creado para asistirlas, pero después de aquello, ¿qué pasa? ¿Qué efectividad tiene ese contacto? ¿Qué se hace una vez que la persona manda un WhatsApp y dice yo estoy sufriendo violencia intrafamiliar en donde vivo? Mira, es bien importante y te agradezco esta pregunta porque nosotros hemos creado un plan de contingencia para enfrentar estos momentos complejos de la pandemia donde muchas mujeres lamentablemente están viviendo las 24 horas con su agresor. ¿Qué es lo que sucede cuando se conectan? Tanto por el número 1455 o por el WhatsApp o por los distintos canales, que tenemos también la mascarilla 19, reciben asesoría legal o jurídica, reciben contención o asesoría emocional y en los casos de emergencia nosotros nos contactamos con corabineros para acudirnos, cierto, a los hogares a rescatar. Hemos tenido incluso casos de mujeres que han sido trasladadas a casas de acogida que tenemos a lo largo de todo el país. En este minuto se hace muy complejo para las mujeres, a pesar de que puedan ir a las comisarías a hacer sus denuncias esenciales, es por eso que hemos puesto a disposición todas estas herramientas. Ministra, una de las críticas que se ha hecho respecto del tema de la violencia de género desde antes que usted llegara a la cartera, desde que empezó la pandemia, es que hay pocas posibilidades de que las mujeres con sus hijos que sufren violencia intrafamiliar puedan ir a una casa de acogida y que se debiera incrementar. Incluso hay organizaciones de la sociedad civil que están ayudando y apoyando en eso que debiera ser una labor del Estado. ¿Usted va a ampliar los cupos? ¿Usted puede garantizar a cualquier mujer que esté sufriendo violencia intrafamiliar que el Estado la va a acoger en un lugar donde irse a vivir con sus hijos de manera provisoria? Sí, Mónica, todavía tenemos cupos. La ocupación que tenemos hasta la fecha es de un 72%. Hay tres regiones que han llegado a un cupo del 100%, pero ya hemos tomado medidas con esas regiones y van a ser trasladadas en caso de a una región contiva. Pero, por ejemplo, este es uno de los temas que hemos abordado ya en la mesa social. Pero, ¿está ese compromiso, Ministra? ¿Está ese compromiso de que toda mujer en Chile va a tener un lugar? De todas maneras, Mónica. Y una pregunta, ¿se va a intensificar el contacto para tratar de llevarlas a esos lugares? Porque muchas mujeres no se atreven, no pueden, no saben cómo llegar a esos lugares también. No, claro. Para que la mujer llegue a ese lugar, tiene que tomar contacto con nosotros. Por eso yo hago un llamado, no solo a las mujeres víctimas de violencia, sino que yo hago un llamado a la sociedad en su conjunto. Aquí es bien importante. Muchas veces una vecina, una familiar o una amiga puede salvar la vida de esa mujer. Porque también nos encontramos, Mónica, y me ha tocado verlo, no ahora, sino también cuando fui diputada, de mujeres que están en tal nivel de angustia o de dependencia emocional con el agresor, que no sienten la fuerza de acudir a pedir ayuda. Entonces, es importante también que el resto de la sociedad estemos alertas, seamos capaces de ayudar. De todo esto, estas líneas telefónicas también las puede usar una amiga o un familiar que quiera contactarnos para que nosotros podamos acudir a la ayuda. Ministra, ¿ha servido el tema de la mascarilla 19, que es lo que tienen que pedir las mujeres en farmacias? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque también hay críticas de que cuando una medida es pública y también el agresor sabe de aquello, para que funcione primero tiene que lograr la mujer agredida ir sola, porque si va con el agresor y él sabe que si dice mascarilla 19, significa que está avisando, no sirve de nada. Entonces, ¿realmente eso ha sido efectivo? ¿Cuántas, por ejemplo, cuántos casos de ayuda hay? ¿Cuántos casos de denuncias? ¿O ustedes se han dado cuenta que a lo mejor esa no funcionó tanto, ese sistema? Bueno, Mónica, es bien importante entender que mascarilla 19 es un canal más y de hecho yo ya estoy buscando otros canales adicionales que también queremos implementar en este programa y tenemos evidencia internacional. Este es un programa que se realiza en España, se realiza en Canadá, se realiza en Argentina y ha tenido gran éxito. Acá también tenemos aproximadamente 49 casos, ha tenido muchos, ha sido bastante más efectivo en regiones que en la propia región metropolitana, pero nosotros nunca buscamos que este fuera un canal masivo, para eso tenemos el 1455 o tenemos el WhatsApp 569-9700-7000. Pero insisto, este es un canal más y los casos que han ocurrido a través de la farmacia también hemos podido nosotros darle la respuesta necesaria. Vamos a otros temas. Primero, ¿le gustó usted el video que fue bajado de las redes sociales del CERNAM en que un abuelo maltratador aconsejaba a su nieta maltratada? A ver, Mónica, cuando yo asumí, este hecho ya había sucedido, entonces me reuní con la directora nacional, con la subsecretaria y hemos construido un protocolo. Yo la verdad que no me pronuncio frente a lo que sucedió antes de mi gestión. Pero cómo no, como ciudadana, pero para saber la línea editorial de alguna manera del CERNAM, ¿usted haría un video así? No, no. ¿Le pareció bien? No, lo que pasa es que hoy día la línea editorial del CERNAM es que va a pasar por protocolos. Incluso yo ya hablé con el COSOC, ¿no es cierto?, que son representantes de la sociedad civil, que cualquier nuevo video que nosotros lancemos también va a ser pre-aprobado por ella. Creo que tenemos que ser muy, muy rigurosos con esto precisamente para lograr el objetivo que buscan este tipo de audiovisuales. Bueno, me da la impresión de que no quiere decirlo, pero que no le gustó, pero que, en fin. Quiero preguntarle, ¿usted se define como feminista? ¿Sabes qué? Te agradezco también que me hagas esa pregunta. Yo me defino como feminista si entendemos feminismo, ¿no es cierto?, un trabajo árduo por construir una sociedad más justa donde realmente exista igualdad de oportunidades y derechos para las mujeres. En ese concepto me defino feminista y me he definido siempre feminista porque creo que no hay una mente, Mónica, que si nosotros queramos construir una sociedad más justa, tenemos que terminar y erradicar esas desigualdades que todavía existen. Ahora, pero, Ministra, ¿de qué otra forma podríamos definir el feminismo si no es eso? Lo que pasa es que el feminismo, Mónica, yo creo que todos sabemos que está lleno de connotaciones. Entonces, la verdad que por eso expreso mis definiciones. No, no, yo no. O sea, hay veces que oigo distintas cosas que me dicen feminismo. Yo soy feminista, entendido, como lo acabo de compartir contigo. Una mujer que va a trabajar siempre y que creo, más allá de que solo trabaje, que debemos erradicar las discriminaciones que puedan existir. ¿Usted cree, como la ex ministra Santelises, que hay grupos feministas que buscan la destrucción y el odio? No, la verdad que me costaría creer que una mujer busque destruir o busque odiar. No, no, no. La verdad que no quiero, pero te insisto, prefiero hacerme cargo de mi actual y de mis acciones. Entonces, en su opinión, ¿qué le pareció el colectivo Las Tesis y la performa que realizaron? A ver, yo siempre he postulado también, Mónica, que los movimientos sociales han jugado, juegan y seguramente van a seguir jugando un rol muy importante para mover la aguja en muchas materias. O sea, el grupo Las Tesis, el movimiento Las Tesis, ha visibilizado un drama que nos duele a todas las mujeres y tiene reconocimientos internacionales. Por lo tanto, creo que esa expresión artística tiene un valor en sí misma, el colectivo Las Tesis. Sí, pero la verdad que siempre he creído que los movimientos sociales tienen un rol importante. Y desde esa perspectiva, ¿qué le parece la querella interpuesta desde carabineros en contra del colectivo Las Tesis? Mónica, de hecho, yo me reuní con la General Roble. Este ministerio trabaja mucho con carabineros. Carabineros cumplen un rol importantísimo en ayudarnos a combatir la violencia y en acudir en ayuda de aquellas mujeres también que son víctimas de violencia intrafamiliar. La verdad es que lo que yo entiendo, y así me lo explicó la General, este no es una denuncia contra el colectivo Las Tesis, sino que es una denuncia contra un hecho puntual y eso hoy día está en tribunales. Entonces, no me corresponde a mí como ministra referirme a una situación que hoy día está en tribunales. Yo creo que, disculpe que discrepe, ministra, pero sí le corresponde porque quienes ejercen y quienes son las autoras intelectuales de esa performance es el colectivo Las Tesis. Entonces, sí es efectivamente contra ellas que se dirige finalmente la acción de carabineros. Y usted puede compartirla o no, pero me gustaría saber su opinión. Entonces, usted comparte esta acción, y se lo pregunto porque hay organismos internacionales también que han dicho que esto podría ser complejo para la libertad de expresión. ¿Usted preferiría que carabineros hubiera presentado o no hubiera presentado esta acción? Esta es una acción contra un video, por la situación de un video puntual, o sea, te insisto, es por un hecho puntual. ¿Pero es justificado, según usted, es justificada esta acción? ¿A usted le parece que sí, que puede ser un riesgo contra la libertad de expresión o no? Es que está en tribunales, entonces no me corresponde a mí referirme. Pero te insisto, y la general Roble me lo reiteró y me lo ratificó, esto no es una denuncia contra el colectivo Las Tesis, sino contra una herramienta o no sé cómo expresar un hecho puntual. Entonces, la verdad que, indudablemente, yo soy una defensora de la libertad de expresión. Eso es algo que tenemos que cuidar todos porque es un bien de todos nosotros. Y los tribunales decidirán qué sucede con respecto a ese caso puntual. ¿En qué caso cree usted que una mujer debe tener derecho a interrumpir el embarazo? Bueno, eso es una discusión que Chile ya dio. Hoy día tenemos una ley, existen las tres causales, y la verdad que creo que ya se zanjó ese tema, ya está dada la respuesta. Y mi deber también hoy día como ministra de la mujer es garantizar que todas aquellas mujeres que requieran acudir a utilizar lo que la ley les proporciona, deben tener todas las garantías que van a poder acceder a los procedimientos. Sí, pero me gustaría saber, para que la gente la conozca a nivel de principios y valores, si a usted le pareció, como le parecía en el pasado, una mala noticia la aprobación del aborto en tres causales. Mónica, yo creo que todos me conocen, saben cuáles son mis principios. Con respecto a este tema en particular, yo coincido con el gobierno, con el presidente y con mi partido. Pero hoy día yo como ministra de Estado tengo que dar garantía a que todas las mujeres van a poder acceder, ¿no es cierto?, a lo que la ley nos permite acceder a la mujer. Ministra, yo entiendo que usted, obviamente, que se va a ceñir a la ley, eso queda súper claro, que no pretende que la va a garantizar, si yo eso yo entiendo, pero estoy preguntando, a nivel valórico, ¿usted sigue siendo opositora a cualquier legislación del aborto? A nivel valórico. Yo, o sea, todo el país conoce cuál es mi postura. Pero entonces explícita, porque no todos tienen por qué conocerla, entonces me gustaría que la explicitara. ¿Usted éticamente se opone al aborto? Yo soy una mujer que siempre va a defender la vida. Y eso quiere decir que se opone a cualquier, éticamente me refiero, se opone a cualquier causal de aborto. No, no, yo siempre voy a estar en defensa por la vida, o sea, este es un tema que ya se resolvió, el país lo resolvió en una discusión profunda, amplia, y hoy día tenemos una ley. Entonces, te insisto, yo soy una mujer que siempre va a defender la vida en toda su instancia, y creo que este ya es un tema resuelto. ¿Qué le pareció el fallo que permitió que dos mujeres inscribieran a un hijo como su hijo, finalmente? A ver, de nuevo, me llevas a casos que están en los tribunales. No, no, ya fue zanjado, no está en tribunales, ya fue zanjado por los tribunales. Bueno, ya fue zanjado, creo que en Chile hoy día existen distintos tipos de familia, ¿no es cierto? Ese tema en particular, como otros, que hoy día incluso la mañana leí en las noticias, son temas que Chile en algún minuto va a tener que discutir. Hoy día no están en nuestro programa de gobierno, hoy día no, no, no. ¿Usted está a favor o en contra del matrimonio? En algún minuto en Chile lo va a tener que discutir. Entiendo que en algún momento lo va a tener que discutir, de hecho ya se está discutiendo, y quisiera preguntarle si usted es partidaria o está en contra de dos cosas, el matrimonio igualitario y la adopción homoparental. Mónica, yo en esto tengo que ser también bien responsable. Cuando uno toma un puesto como el que el presidente me invitó a asumir hoy día, debo representar al país y debo regirme a las leyes que el país nos está entregando, y a los temas que ya hemos sido capaces de discutir y resolver. Entonces, estos no son temas que están en el programa de gobierno, y más allá de cuáles sean mis opiniones personales, creo que lo importante es lo que el presidente se comprometió, y nosotros como gobierno también estamos dando respuesta a nuestro compromiso. Sí, es que usted es ministra de la equidad de género también, y esta es una demanda de equidad de género también, por eso quería saber si está a favor o en contra del matrimonio igualitario. Por eso, Mónica, estoy armando un consejo consultivo, por eso he dicho, he declarado, y aquí lo ratifico, este va a ser un ministerio de puertas abiertas, donde todos podrán venir a conversar, y donde yo voy a trabajar con toda mi fuerza, en todos aquellos puntos que hoy día nos unen, y que son urgentes. No me voy a parar desde la diferencia, diferencias siempre hay en la sociedad, y eso es legítimo, y es algo que es sano, por eso creo que las instancias que existen para discutir los temas se tienen que dar. Aquí todos me pueden venir a presentar. Pero este tema no se va a hablar, en este mandato no se va a hablar, en este tema no se va a avanzar, usted no va a impulsar políticas en este tema de matrimonio igualitario o de filiación homoparental. Es que no está dentro del programa de gobierno, me queda un año, y la verdad que hoy día me voy a abocar a avanzar, y ojalá a cumplir todo lo que el presidente Piñera se comprometió en su campaña. Este es un ministerio que no ha dejado ni un día trabajar desde que asumió la ministra Plath. Ya tenemos casi 58% de los compromisos entregados, me queda un porcentaje importante, que es un 48%, me queda poco tiempo, y estoy poniendo todos mis esfuerzos, y Mónica, en este minuto estamos discutiendo la ley de violencia integral en el Congreso. El senador Turresti ya hemos conversado, me va a poner en la segunda anuncia, entonces la verdad que tengo harto, harto trabajo por su delante, y hartos compromisos que cumplir. Ministra, muchísimas gracias por habernos acompañado en Hoy es Noticia. Muchas gracias a ti, Mónica.